¡Hola! Somos Paula, Daniela, Rafa y Rita. Y hoy estamos aquí para contaros un cuento llamado La Bella Bestia, de Cepto Abre. Hay una vez una oruga verde, peluda, robosa y con los ojos tartones. La verdad es que no era una oruga muy bonita, pero era la oruga más simpática de todos los jardines del que vivía. Se llamaba Dora y le encantaban las flores. Se lo pasaba genial, correteaba entre las flores y jugaba con todos los insectos. Los saltamontes le enseñaban a saltar, las abejas le enseñaban a recoger polen, con las hormigas jugaba al escondite y las libélulas le llevaban volando de un lugar a otro del jardín, como si fueran en helicóptero. Era la oruga más fea y más feliz de todo el lugar. Un buen día empezaron a plantar flores nuevas en el jardín, y con las flores nuevas empezaron a llegar insectos de otros lugares. Que cada vez que veían a la oruga verde, peluda, robosa y con los ojos tartones, se reían de él. Decían que era la oruga más fea que habían visto jamás. La oruga empezó a dejar de comer y a dejar de jugar. Estaba tan triste que lo único que hacía era agostrarse entre las hojas de los arbustos más pequeños para camuflarse y que no la habían llorado. En un de sus días tristes, la oruga empezó a sentirse extraño. Decidió descansar y dormir y dormir hasta que se le pasase sin manichar. A la mañana siguiente, una mariposa del reino de las mariposadas le dijo Bienvenida a nuestro reino, pronto dejarás de ser una fea vieja para convertirte en una bella mariposa. Nuestra amiga no entendió bien lo que le dijo, entonces siguió con su placer sueño. Pasaron dos días y la oruga se ha dormido. Cuando se despertó, fue a lavarse del patente rocío que la noche había dejado sobre ella. Cuando se vio reflejada en el agua, se pegó un suelce enorme. Casi no se reconocía. Su cuerpo, peludo y baboso, había cambiado hasta convertirse en una hermosa mariposa. Trinosas tan grandes y coloridas que se confundían con los colores del arcoíris. Su aspecto era totalmente diferente. Se fue corriendo para que aquellos insectos que se burlaban de ella dieran lo hermoso que era ella. Al verla, todos se quedaron con la boca abierta. Llamó a las altamantes para saltar con ellos, pero sus patas ya no le permitían hacer lo que no antes. Llamó a las libélulas para subirse sobre ellas e imaginar que venía el incópte, pero sus besos se lo impedían. Llamó a las abejas para recoger polen con ellas, pero sus alas eran tan grandes que se quedaban todos por empiegarlas de ellas. Era muy difícil limpiarla después. Llamó a las hormigas para jugar al escondite, pero con su tamaño era imposible encontrarse un arminero, ya que sus alas solo le permitían volar como el mariposa. Fue entonces cuando empezó a echarle menos a una olvida. Antes yo no era bella, pero me vivía feliz, no me preocupaba, me arrastraba entre las hojas verdes de los árboles y jugaba con mis amigas y amigos sin temor a marcharme o perder mis colores. Quería jugar como lo hacía antes y comprendió que La belleza no es nada importante y que tener amigos y amigas para jugar es el mayor tesoro que una luna puede tener. Entonces, como era feliz siendo luna, tenía que aprender a hacerlo siendo mariposa y disfrutar con sus amistades y viviendo y aceptándose tan como él. Sí. ¡Adiós! Esperemos que os haya gustado. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!